Este es el sitio, es un sitio aterrador, abandonado. Estamos ahora a 4 grados y eso que hace sol, allí está el remonte, allí arriba, esos son los remontes. Sol, montañas, esa es la vista del valle, ese es mi coche. Y hace un frío que pela, aquí hay que venir bien abrigado.